El Ministerio de Salud informó que Pérez de León se mantiene con un brote de dengue y es el segundo cantón en el país con la mayor cantidad de casos registrados este año. A la semana epidemiológica número 23, que concluyó el pasado 6 de junio, el país cuenta con 3.729 casos de dengue en total, mientras que a la misma fecha del año pasado, había 1.564 casos reportados. La región en este momento con más casos es la Huetar Caribe y también la región Brunca. La región Huetar Caribe con 1.505 es la más afectada, mientras la Brunca con 656 está en el segundo lugar. Actualmente hay brotes activos en la región Huetar Caribe y la región Brunca, siendo Siquirres el cantón con más casos de dengue reportados a nivel nacional, con un total de 433, seguido por Pérez de León con 318. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Recordar que entre los síntomas más comunes por dengue están el dolor de cabeza, la fiebre, el dolor en los músculos, los huesos y las articulaciones. También puede haber náuseas, vómitos, dolor retrocular e incluso erupción cutánea. A pesar de que en estos momentos el país está enfrentando una crisis con el COVID-19, no debemos bajar la guardia en la lucha contra el dengue. Pedimos a la población que nos ayude en sus casas con la eliminación de criaderos ahora, más que nunca, que tenemos que quedarnos más tiempo en casa. Recordar que el mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus, se reproduce en aguas estancadas, por lo que es importante que en los hogares se eliminen todo tipo de criaderos como llantas, baldes, floreros, canoas, tarros, entre otros. Al mismo tiempo, las autoridades de salud continúan realizando labores de control a lo largo del país. Además, se recomienda dentro de las acciones aplicar repelente cuando se pueda contra los mosquitos en la piel expuesta, usar camisas de manga larga y pantalones largo y usar mosquiteros de ser posible. Las autoridades piden no bajar la guardia.